Son dos proyectos que habían quedado pendientes del año 2010 y que al municipio de San Gil no habían llegado. Obviamente es una gestión que el doctor Alba le ha adelantado con el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y son beneficiadas de la escuela de Guarigua Bajo y la escuela de Matehuauda. Estos son dos proyectos que sumando las dos inversiones aproximadamente son 28 millones de pesos, donde la escuela de Guarigua Bajo queda beneficiada con alrededor de 20 millones de pesos y la otra con 8 millones de pesos. Estos son proyectos que en la escuela de Guarigua Alto va la pintura general, adecuación del patio, reforzamientos de algunas infraestructuras del módulo antiguo de la sede de Guarigua Bajo y a su vez adecuación de la nueva sede, el nuevo módulo que es el que está más reciente de construido. Y en la parte que es consorriente a la escuela de Matehuauda se va a recuperar todo el sendero hacia la entrada del establecimiento porque eso es un sendero que si usted mira es una escondición muy precaria para ingresar los estudiantes y la inversión es que va una placa huellas para que los estudiantes puedan ingresar hasta el establecimiento educativo. Estos son proyectos que afortunadamente el municipio no tiene que aportar un peso, son directamente del gobierno nacional, ya se hizo la visita por el interventor y el contratista y por más tardar en 60 días también están en servicio de la comunidad como de igual forma es un beneficio muy grande y lo que nosotros buscamos cada día es que la infraestructura y el ambiente construida sea más agradable y con eso contribuya a mejorar la calidad de educación. Nosotros en una sede benefician a 21 y en el otro 28 estudiantes, o sea si sumas son casi 48 estudiantes aproximadamente que son beneficiados de este proyecto, ambas sedes pertenecen al colegio Jodiagua y pues esto, la idea es que cada día pues a través del gobierno nacional pues podamos adquirir más recursos y poder apoyar más el presupuesto municipal para mejorar la infraestructura en nuestros colegios tanto urbanos como rurales. Ya se socializó con la comunidad de ayer y las obras en este momento ya se están ejecutando, la vereda Guarigualto en este momento ya está en ejecución, yo creo que una vez termina en Guarigualto se inicia lo que es la sede más de Guauda.